y una doble grabación de Facebook que quiero probar a hacer hoy Buenas tardes a todas y a todos, Inés, Jordi, Ángela, Chiara, Guillermo, Noelia, que os vais incorporando también aquí Manu, Víctor, estoy probando por primera vez con dos Facebook a la vez en el móvil y en el ordenador para ver cómo es en esta temporada, en que no sé a vosotros si vosotras, pero a mí estoy aprendiendo mucho de nuevas tecnologías, de Zoom, de Skype múltiple, de VideoWatch múltiple, del Facebook, etc. Mónica, hola, hola Conchi, hola Manu, estoy intentando ser puntual como siempre, estamos a dos minutos de empezar, así que me concentro un momento y os propongo que hagáis lo mismo, ojos cerrados, soltar la respiración, silencio es una manera de hacer presente sobre todo a los centros más lentos que suelen ser el centro bajo, corporal, instintivo y el centro emocional. Pararla rápidamente es una manera de dar tiempo a, como decían los indios amazónicos, los exploradores están estañados de que los indios se sienten en una roca y les preguntan, pero ¿cómo es que os sentáis? No, estamos esperando que llegue el alma. Pues algo así. Hola, Julia, Laura, Tiziana. Esperando que llegue el alma. Decían los nativos. Hola, Alba. Hola, María. Hola, Sebi. Hola, Reme. Y ya no voy a decir más horas. Hola, Miguel. Son las 7. Bueno, vamos a ir. Sí. Entonces, este es el segundo jueves alarmado y confinado con Albert, tal como lo titulé. Este, usted pregunte, especial coronavirus, así como un poquito de humor, ¿no? Especial informativo. Y si el anterior, el jueves pasado, era el día del padre, hoy lo dedicaba a mi padre, biológico, hoy se lo quiero dedicar a mi madre. Así que, mamá, mamá, va por ti. Luego entraré quizás un poco más, o no, esto además de ser un gesto amoroso, es una técnica. Es decir, hacer algo como lo que acabo de hacer, para mí es, me ayuda a conectarme con el corazón, a abrir el corazón. Porque estoy evocando a mi madre, nada menos, ¿no? Sobre todo cuando uno ya ha hecho, hace tiempo que ha hecho las paces con la madre, las paces internas, y puede realmente amarla, ¿no? Y reconocer todo lo que uno ha sido amado. Yo sé que cuando yo hablo de mi madre, o de mi hermana, o de mis hijos, yo me emociono. Entonces, evocarlo, eso es una manera de iniciar esto con el corazón también. La cabeza normalmente está ahí bien puesta. Salvo excepciones. Entonces, para mí, el asunto es bajar, bajar al corazón y entonces bajo más al cuerpo. Entonces, otra manera de evocar el corazón, lo amoroso, es el agradecimiento. Bueno, luego voy a hablar un poquito más de eso. Pero quiero hacer un agradecimiento especial hoy a Maite Capella, que fue el desencadenante el miércoles de la semana pasada, como la última de una cadena de personas que me pidieron, propusieron, que por qué no hacía algo en este tiempo de confinamiento y alarma que fuera útil. Es decir, yo estaba en eso, de alguna manera, para mí, ya lo dije, el jueves pasado, mi trabajo y mi vida, cada vez tiene más sentido de estar al servicio, además de ganarme la vida lo mejor posible, desde luego, trabajar lo menos posible para tener el máximo tiempo posible, que desde que murió mi hija María en el 94, para mí fue claro que el máximo valor es el tiempo. Recuerdo que en esa época, ya lo he contado muchas veces, pero había un anuncio de Renaud Megane, que era el primer monovolumen, y decía, el valor máximo es el espacio. Decía, no, el valor máximo es el tiempo. Bueno, gracias Maite, y gracias a todos los que habéis hecho posible que esto esté sucediendo, porque es por vosotros, con vosotros, para vosotros, vosotras. Dicho lo cual, tres partes, una, un par de reflexiones muy cortitas, dos, comentar y contestar. Es una palabra que no me gusta mucho, porque no creo que se puedan contestar las preguntas así, ¿no? Pero bueno, comentar. Y la tercera, atender algunas de las preguntas que están llegando en directo, o pudieran llegar en directo en este tiempo, que va a ser hasta las ocho, ocho y media, depende de lo que dure, de lo que... Bueno, lo que... Depende. Le he pedido a Laura, mi pareja, que esta vez encargue a ella de pasarme las preguntas por WhatsApp, para que después las pueda atender mejor, porque a mí se me van borrando, digamos, cuando veis Aspasia, Berta, Anaya, Mónica, Eduard, y lo de arriba se me va borrando, y el otro día me hacía mucho lío con bajar el cursor y tal. Entonces, entonces... Cimientos de la casa, ¿no? Como una... Lo que estamos viviendo no es sólo una crisis sanitaria, social y económica, que lo es. Y eso toca el aspecto conservación, que el esquema en el que yo me manejo es... Tiene que ver con el centro-bajo. Y en la pirámide, digamos, masloviana, está aquí abajo, es decir... Y recordáis la botellita del otro día, es algo que se llena así, de abajo para arriba. Si la conservación no está cubierta, entrar en lo psicoemocional, el corazón y en lo psicoespiritual, que pondremos aquí, no solamente es imposible, sino que a veces resulta incluso cruel. Así que tengo presente, cuando lo que voy a decir a continuación, a la gente que esto le va a parecer una cursilada, una chorrada, una estupidez, que cómo me atrevo a hablar de lo que hablo. Cuando alguien ha perdido el trabajo y hay los ertos o los ertes, ertos en Cataluña, ertes en castellano, cuando alguien está en el hospital, cuando alguien está que no puede respirar, etcétera, etcétera. Es decir, la salud... La salud física, pero también la salud económica, desde luego es determinante. Ahora bien, no todo el mundo estamos así, por ahora, toco madera. Y también la gente que está así, a veces le puede servir entender que, y esa es mi primera hipótesis, mi primera tesis, mi primera bandera, que no solo hay una crisis sanitaria, social y económica, sino también una crisis psicológica, o psicoespiritual, más bien, o psicoemocional, como queráis, se puede llamar de varias maneras. ¿Cuál? Bueno, pues que el estado de alarma exterior, genera un estado de alarma interior. Por ejemplo, ayer creo que era noticia, en España ya tiene más muertos que China. Si no lo escuchas, con un paso atrás, no caes en la cuenta, de que China, es una dictadura, que maneja la información a su manera, que controla Internet, que igual no hay 3.100 muertos en China, en 1.500 millones. Pero como nos lo puedes comprar, Dios mío, nos vamos a morir todos, ¿eh? Es esa frase típica del miedo, que es una de las cosas que voy a hablar hoy, en esta primera parte, el amor, los amores y los miedos. Pero el estado de alarma genera un alarma interior, y eso es una situación de estrés, que si no se atiende, puede generar lo que se llama un estrés postraumático. Es decir, puede generar una cosa imperceptible, que cuando van pasando los días, y sobre todo cuando salgamos de esta, porque saldremos, ahí va a haber algo más grave. Si se va atendiendo, de ahí mi insistencia con los pacientes, que no se dejen las sesiones, mi insistencia con la persona general, que no esté en terapia, que haga video WhatsApp, Skype, que hable, que cuente lo que se exprese, que cuente lo que le pasa, que haga profilaxis, prevención, para no tener que hacer curas y urgencias posteriormente. Porque la situación no es fácil, hay alarma y hay el confinamiento, nada menos. Y el confinamiento es una reclusión. La reclusión es la posición clásica de la posición miedo. Contracción, reclusión, contraria a la posición amorosa, que es un poco la que tiene esa figura blanca que os puse ahí detrás, por cierto, regalo de Natacha Molina, que es una que está así. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la situación que estamos viviendo es miedógena, por decirlo así. Genera miedo. Y eso tiene unas consecuencias psicológicas. que hay que atender, me parece. O que sería mejor si se atienden que si no se atienden. De ahí también estas iniciativas a las que me estoy sumando, de terapeutas, psicólogos, de hacer espacios abiertos, de consulta, de gente, etcétera, etcétera, de ofrecer lo propio de un modo gratuito, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda hipótesis, o el segundo cimiento de la casa, es que creo que lo que está sucediendo es a nivel social y cósmico lo mismo que sucede cuando en lo individual sucede un accidente o una enfermedad que te dice para. Si abro los oídos cósmicos, digamos, sociales, lo que estoy oyendo del universo, del cosmos, del todo, de lo divino, de la Tierra, es stop, para. Por ejemplo, este confinamiento está produciendo que ayer o anteayer, Madrid, Barcelona, se haya reducido la contaminación en el 75%. O la anécdota que contaba la vez pasada de Venecia, que por primera vez yo veía el agua transparente de Venecia en la tele, ¿no? Como, pues, el mensaje es stop, paremos, paremos el mundo, paremos la actividad. Claro que eso, al confinarnos y al recluirnos, genera una situación que hay que aprender a manejar. Entonces, quiero leeros, antes de continuar, tres textos. El primero es de Claudio, de Claudio Naranjo, que dice, así como en los organismos a veces hay un proceso de sanación natural, ese proceso también puede darse en la sociedad. Sería algo así como el colapso de un sistema enfermo, disfuncional, un colapso que parecería fuera una ruina, pero en realidad es nuestra esperanza. Yo creo que, bueno, creo, yo diría que ojalá esto sea este crisis coloravírica, sea esa situación a la que Claudio se refería hace tiempo cuando lo predijo, digamos, o lo vaticinó, o lo formuló. Ojalá esto sea el inicio de algo diferente, algo lo que él llamaba el inicio del fin del patriarcado. No me estendré hoy en eso, quizás el próximo día si eso interesa, pero yo creo que mucho de lo que está pasando tiene que ver con la estructura, la propia estructura patriarcal. Y hoy por la noche, por ejemplo, Iñaki Gabilondo hace un programa qué pasará después, cómo será después, con la hipótesis que cuando volvamos a salir ojalá no salgamos de la misma manera que hemos entrado. También yo creo que ojalá. Bueno, la segunda es que cosa que quiero leer es de Eckhart Tolle, que no es alguien especialmente querido por mí, pero me llega a través de alguien sí querido, de Juan Jorge Cuero, que dice cuando el ego llora por lo que ha perdido, el espíritu se regocija por lo que ha encontrado. Entonces, estoy de acuerdo, digamos que la luz y la sombra, cuando la luz enfoca la pérdida en la sombra y la ganancia. Entonces, si lo miramos solo superficialmente, estamos perdiendo cosas. alguna gente lamentablemente en la vida y eso ya me parece demasiado grave como para comentar nada. Un segundo. Ya ha pasado algo. Se ha parado el vídeo. Los que estabais los que estabais en el vídeo de Facebook, perdón, del móvil, tendréis que cambiar al vídeo del ordenador. Bueno, vuelvo a iniciar, a ver. Es decir, estamos perdiendo cosas, uno es algo muy grave como es la vida, otro es la salud, otro es el movimiento, otro es los contactos sociales, otro es el trabajo, otro es el dinero, mucho dinero, poco dinero, todo el dinero, otros, no sé, en la calle, pero os invito a ver qué podríamos estar ganando con eso si no nos nos aferráramos al aspecto más superficial. Sí, el otro vídeo no funciona. Los que estabais digo en un lugar, sigo emitiendo. ¿Y qué ganamos? Y leo algo que quería leer después que dice Jordi Tiempo, vacío y lentitud. Dice Jordi El tiempo no se puede perder porque sigue su inalcanzable sentido por sí mismo. ¿Y sobre el vacío qué decir? La gran oportunidad en un mundo que no deja espacio para el vacío se ofrece en este momento para que podamos sentir esa sensación y podamos intentar desde una mayor o menor consciencia usarlo para construir nuestra acción o simplemente para dejarnos estar en ese lugar y que lo podamos utilizar para nuestro bienestar y el de todo lo que nos rodea. Sinceramente pienso que es la ocasión de poder dejar a un lado la presión de hacer y simplemente dejar que el tiempo suceda y encontrar la sensación de vacío puesto que ambas son dos oportunidades realmente valiosas. No se trata más de hacer por hacer se trata de hacer partiendo de la posición insignificante que tenemos las personas frente al tiempo y basando nuestra presencia en la esencia de la nada construyendo a partir del vacío la prisa con la que siento nos estamos comportando y la falta de aceptación de la incertidumbre no sirve repito la prisa con la que siento que nos estamos comportando se refiere no ahora en este momento de confinamiento sino en la vida normal digamos antes y la falta de aceptación de la incertidumbre no sirve ahora nos toca aceptar la incertidumbre yo no sé si mañana yo voy a estar contagiado o no no sé no sabemos cuánto esto va a durar con qué consecuencias concretas así que a mí me recuerda mucho el título de un libro de Alanguas la sabiduría de la incertidumbre es decir que en la aceptación de la incertidumbre hay una sabiduría y creo que esa es la que nos toca o podríamos aprender nos da la ocasión en esta situación de aprender y por último quiero leer en esta parte algo que han publicado mis queridos colegas de Aula Gestalt el centro que dirige Cristina Nadal que es la sede de la Secretaría de la Escuela del Taller de Gestalt de Barcelona que co-dirigimos ambos que se llama Consuelo y es un poema de Hannah Arendt dice llegarán las horas en que las viejas heridas esas que olvidamos hace tiempo amenazarán con consumirnos llegarán los días en que ninguna balanza de la vida y los pesares podrá inclinarse hacia uno u otro plato transcurrirán las horas y pasarán los días pero una ganancia así nos quedará la mera persistencia me parece una manera muy bella de decir algo que en lo popular creo que se expresa con eso que antes grabé un poco humorístico esa canción que se está haciendo viral nunca mejor dicho ese resistiré del duodinámico que mucha gente está haciendo versiones creo que es la palabra resistir nos toca resistir a no salir a la calle porque eso significa por ejemplo la calle mal quiero decir significaría volver a iniciar la cadena nos toca resistir la disforia que supone la situación etcétera entonces para terminar esta parte quiero hablar de una polaridad primero a decir algo que yo creo que uno de los fundamentos del patriarcado entendido como la filosofía que envuelve esta manera de vivir que tenemos es el pensamiento único versus el pensamiento plural el pensamiento único habla siempre en singular y dice que solo hay una manera de hacer las cosas de pensar las cosas de sentir las cosas que solo hay un camino para llegar a Roma el pensamiento plural habla en plural dice que siempre hay varios maneras de opciones es decir que hay varios caminos de llegar a Roma o que no existe la depresión sino las depresiones o que no existe el orgasmo sino los orgasmos o que no existe el amor sino los amores o que no existe el miedo sino los miedos y de esa polaridad miedo amor es la que quiero hablar porque si en primer lugar decir que el miedo no es un enemigo en primer lugar depende de la intensidad del miedo os he puesto a principio de todo el esquema que 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 os voy a proponer para entender esto y que yo debería encontrarlo por aquí en algún sitio que no encuentro pero bueno me lo sé así que a ver dónde estás corazón bueno un momentito aquí es decir en primer lugar el miedo vuelvo a ponerlo en lugar de miedos yo creo que habría que hablar de miedos estos es decir según la intensidad el miedo va a ser un miedo amigo o un miedo enemigo el miedo empieza por la atención el cuidado la precaución preocupación el temor el miedo que es un poco la bisagra entre los miedos amigos y los miedos enemigos y sigue ahora sí ya con el pánico y el terror entonces el miedo es enemigo cuando en intensidad 6 o 7 pero no en intensidad 1 ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 5 depende no de 1 a 4 es decir vivir con atención es sano vivir con cuidado es sano vivir con precaución en un momento como este por ejemplo precaución de lavarse las manos de la distancia de seguridad famosa de no sé cuántos bla 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 la mascarilla bla bla los guantes no sé cuántos te puede salvar la vida o la salud el temor lo extraño sería no tener temor en determinadas situaciones externas en la calle en la vida cuando salimos a comprar el súper o la farmacia o a la gente que va a trabajar todavía lo suicida lo psicopático lo terrorista sería no sentir temor y contagiar a no sé cuánta gente por ejemplo así que el miedo que existencialmente lo pongo al amor no solamente yo el otro día no me acordaba era Elizabeth Kubler-Ross quien hablaba yo caí en esta cuenta me pareció a mí por mi cuenta no lo sé y luego vi que es una cosa que ya habían dicho Elizabeth Kubler-Ross nada menos quien ha escrito tanto sobre la muerte y también una querida amiga y colega Carmen Gascón es decir que el amor sería cuando no hay miedo y el miedo sería cuando no hay amor entonces si hay los miedos también hay los amores y hay varias clasificaciones posibles para un segundo que estoy buscando aquí no aquí Claudio habla de sabéis de los tres amores un momento ahí lo pongo Agape el amor a lo paterno Filia el amor materno y Eros el amor erótico del niño yo no estoy muy de acuerdo de sabéis algunos con esa sí con que existen esos tres amores pero no con la geografía para mí lo filial está más bien aquí que abajo pero bueno no es el tema hoy lo que quiero proponer hoy es otra clasificación distinta que es esta es decir y lo quiero hacer a través de una meditación con una canción que quiero primero leeros la letra y entender que cuando lo podemos el amor aquí lo podemos entender de cuatro maneras como amor a objeto perdón por la expresión es una expresión psicoanalítica es decir el amor a una persona a la pareja al amante pero también al padre a la madre al hijo al amigo al hermano el amor a uno mismo y aquí sería como que bueno la ocasión este regalo que ya me oíste en los días los que seguís facebook hacer el dueto con Carla Morrison que es la autora en fin déjame tomarte de la mano déjame mirarte a los ojos te regalo mis piernas recuesta tu cabeza en ellas como que el segundo tipo de amor fuera un amor de que las partes fuertes de uno mismo se lo dicen a las partes débiles la tercera sería el amor universal que es el que os propongo que en la meditación de hoy por eso la fotografía que puse también en facebook como que emitamos que nos convirtamos todos los que estamos aquí estas 28 personas 30, 40 que vais estando en emisores de amor para todo el mundo que sería el amor a lo humano lo que yo llamo trascendencia horizontal a los hermanos y hermanas a los humanos y humanos como todos hijos de Dios o de la Diosa hijas de Dios y la trascendencia vertical todos los seres de la creación sería como poder el amor que sustenta por ejemplo un acto como el de hoy para quien le pueda interesar esto para quien lo pueda aprovechar pero también todo la gran solidaridad que estamos viendo estos días y por último está el amor como estado interno que es eso que os decía al principio hay una manera de evocar el estado amoroso que es un poco lo que refleja esta figura que es un poco poder estar abierto a las situaciones que la vida va poniendo delante sean agradables o desagradables las entienda o no las entienda poder dejarse estar sin cerrarse frente a la enfermedad a la muerte a la ruina al fracaso a la pérdida a la fragilidad personal entonces os invito a escucharla con esos cuatro tipos de amor a la vez el amor a alguien como cada cualquiera el amor interno a mi misma a mi mismo el amor a todas y a todos y el amor a nadie en el sentido de el amor como estado que es eso que decía ahí me corté de por ejemplo evocar a mi madre para mí es conectarme con un estado amoroso porque es conectarme con el corazón pero también el agradecimiento es otra manera o el pedir perdón entonces propongo que hagamos una meditación dura poco escuchemos antes os la leo déjame tomarte de la mano déjame mirarte a los ojos déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor déjame quedarme aquí déjame besarte ahí donde guardas tus secretos los más oscuros y los más bellos te regalo mis piernas recuesta tu cabeza en ellas te regalo mis fuerzas úsalas cada vez que no tengas y ahí por ejemplo te regalo mis piernas amor mío te regalo mis piernas hijo mío mamá papá hermano hermana amigo colega te regalo mis piernas las piernas a los hombros las partes fuertes a las partes débiles lo que puedo a lo que no puedo lo que sea lo que no sé etc te regalo mis piernas a quien las necesite por ahí afuera como te regalo mis fuerzas a quien no las tenga en este momento con una actitud de ponerse generoso energéticamente hablando quiero decir sin tener que hacer nada en particular como pura energía y el conjunto de los tres es como el centro del triángulo sería el cuatro que sería que cualquiera de la evocación de cualquiera de esos y los tres juntos más evoca el amor como estado interno que es ese estado de apertura que no tiene por qué tener objeto no tenemos por qué dirigirlo a nada o a nadie o a ninguna cosa o idea te regalo mis piernas recuesta tu cabeza en ellas te regalo mis fuerzas usarás cada vez que no tengas te regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti te voy a amar hasta morir te voy a amar hasta morir un comentario a esto la expresión puede entenderse en el factor tiempo te voy a amar hasta que me muera que es mucho decir pero también puede entenderse en el factor espacio te voy a amar hasta morirme de amor como me voy a entregar totalmente a el tipo de amor que sienta por ti por mí por ellos por eso porque esa entrega me abre y me coloca en ese estado como en ese amor como estado interno déjame jugar contigo déjame hacerte sonreír bueno mejor escuchamos ¿se oye? pregunto a Víctor Martín Lole Ávila Mónica quienes estéis ahí ¿se oye? a través de mi mirada darte todo mi esplendor déjame quedarme aquí déjame besarte ahí donde guardas tus secretos los más oscuros y los más bellos que he regalado mis piernas recuesta tu cabeza te regalo mis fuerzas usa las cara que no tengas te regalo las piezas que a mi alma conformo que nunca nada te haga falta a ti te voy a amar hasta morir te voy a amar hasta morir déjame jugar contigo déjame hacerte sonreír déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí déjame cuidarte déjame abrazarte déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz te regalo te regalo mis piernas recuesta tu cabeza en ellas te regalo mis fuerzas muchas que no tengas te regalo mis piezas que a mi alma conforme que nunca nada te regalo te regalo les invito a evocar esos amores el amor a alguien el amor a ti misma el amor a todos el amor como estado interno evocar el agradecimiento a alguien por algo no importa que no importa quien pedir perdón a alguien por algo no importa quien no importa por qué te voy a amar hasta morir te voy a amar hasta morir hasta morir hasta morir hasta morir hasta morir bueno vamos con preguntas y consultas que me fueron llegando solo nombraré el nombre no el apellido para guardar la confidencialidad y al mismo tiempo citar a quien se ha molestado en escribirme me dice Roxy mis patrones de vida siempre es estar sola disfruto de mi casa en silencio con música limpiando trabajando desde casa y me doy cuenta de lo sola de lo sola que estoy con el contacto humano mi red social es muy pequeña y luego dice puede que llevo días ya ves lo que no sé si es por miedo o precaución o salgo a la calle creo en 12 días puede que sea exceso de sentido de responsabilidad puede es decir si tu tendencia es a a la soledad ceder ante eso es ceder ante el automatismo por lo tanto no en estas circunstancias pero en la vida normal pues te conviene me parece fomentar el contacto social que es lo que te cuesta parece ser ¿no? me dice cielo por cierto vaya nombre me dice el cielo buenos días Albert te dejo una pregunta ¿crees que psicológicamente nos ayudaría más saber cuánto tiempo vamos a estar confinados o por el contrario crees que es mejor ir averiguándolo sobre la marcha? pienso que lo primero puede ser una forma de mentalizarse aunque muy agobiante hacerse la idea mientras que la segunda es ir viviendo día a día estando con el ahora me gustaría conocer tu visión yo creo que evocan dos tipos de conciencia diferentes saber ya cuánto tiempo vamos a estar confinados si fuera posible que no lo es me parece que evoca una conciencia más superficial es bueno esto es malo cuanto antes pase mejor la otra permite un tipo de conciencia que me parece más profunda de entregarse al día a día que nos va marcando la vida lo que antes decía de la incertidumbre aprender esa prisa perdón esa no prisa quiero decir esa lentitud ese vacío del que hablaba Jordi no sé si habéis escuchado el silencio que se escucha en las calles a través de los balcones o de muy especial y pasará lo perderemos cuando volvamos a la vida digamos de la calle ese silencio no estará del tiempo decía antes en relación a mi experiencia con la muerte de María que el tiempo quizás sea el valor máximo entonces lo que ahora tenemos la mayoría de personas es más tiempo entonces yo creo que más allá de cómo uno lo utilice es creativo dejarse utilizar ese tiempo me parece me dice Chiara en el estado de alarma actual en el profundo hay demanda de psicoterapia sigue un stand-by indefinido por la negación de las familias en Skype he hablado con algunas familias de lo social están lidiando con temas prácticos cómo no perder trabajo cómo no poder ir a ver a los hijos porque tienen un anciano en casa veo muchas ofertas de asesoría psicológica gratuita por donde me pregunto la gente lo pide tengo la sensación de que no cómo encuadrar todo eso bueno la noticia que a mí me llega es esta las consultas de psicología online crecen un 200% durante la cuarentena esto se enlaza con otra pregunta que soy una incipiente que dice Ana una incipiente terapeuta con sólo tres años de experiencia me gustaría que me restaras argumentos para transmitir a mis clientes para que continuemos su proceso online mis clientes me han contestado que bien no siente la necesidad o prefieren esperar que sea presencial o que ahora no disponen de medios económicos yo creo que los argumentos es un poco lo que dije hay otro si tú eres el terapeuta vas a continuar siendo el terapeuta o la terapeuta si no se atiende lo que está pasando mediante una manera de continuar las sesiones aunque sea espaciándolas más tener en cuenta los factores económicos bla bla toda esta cosa la cosa el depósito se va acumulando entonces cuando esto termine había otra pregunta sobre el estrés el estrés postraumático ¿no? me gustaría saber tu enfoque y aportación para poder prevenir en la medida de la posible los trastornos adaptativos y el estrés postraumático perdón por las circunstancias que estamos viviendo precisamente para que no haya estrés postraumático creo que es importante yo digo suelo decir que lo terapéutico tiene dos funciones o sea lo tiene dos terapéutica tiene la terapeya la cura el cuidado que significa cuidar pero también la paideya que significa enseñar es decir que la terapia sirve para mejorar curar etc pero también para aprender cosas entonces se trata de enseñar también a los clientes a los usuarios a los pacientes que 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 es sano cuidarse psicológicamente como es sano cuidarse físicamente y que no es más importante aunque lo parezca una cosa que otra es más urgente es más escandalosa es más grotesca es más afecta a la vida o la salud más básica pero lo otro va a estar ahí así que cuanto más te ocupes ahora menos carga vas a acumular para después yo creo que este sería el argumento principal esto es lo que podría decir también decía hay una frase muy significativa que decía que ahora los chicos mis pacientes en general congelados y modo supervivencia on claro recordemos esto de la teoría psicobagal me parece que se llama la defensa reptiliana la defensa mamífera la defensa cognitiva córtex la primera manera de protegernos que tenemos es la reptiliana que es congelarnos a eso me refiero cuidado con estarse congelando por la urgencia de la situación de conservación salud dinero trabajo porque si no si nos quedamos aquí abajo en el centro bajo en la conservación pelvis cadera etc y no no subimos la energía a la jata al corazón a lo emocional a expresar el dolor la angustia el miedo la calma la felicidad lo que sea luego lo vamos a tener que hacer y luego va a ser más difícil y si no expresamos no 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 nos enriquecemos esto nunca puede tener un carice espiritual trascendente de algo más profundo si no hay una cierta expresión esto me parece claro también pregunta Ana por otro lado te quería preguntar cómo desdramatizar esta situación entendiendo mejor el miedo y así sentir menos miedo y al sentir menos miedo sentir más amor cómo sentir amor tutorial de sentir amor en el cuerpo el amor lo amoroso tiene que ver con la blandura con la no tensión así que en la clase nivel usuario de amor la primera cosa la primera cosa es aprender a a soltar a vivir suelta a vivir floja a vivir blando a vivir abierto a vivir como una esponja como porosa como y ponerse frente a las situaciones sean fáciles o difíciles de modo esponjoso de modo blando cómo se hace eso muscular y respiratoriamente muscular es no poniéndose así ay Dios mío hambre de beber y el otro instrumento principal es la respiración es decir poder sobre todo expirar es decir y soltarse en la expiración sobre todo también en la inspiración pero es más fácil más claro en la expiración en el sacarle el aire y al sacarlo si eso no lo ayuda porque da feedback relajarse ablandar como acercarse al amor emocionalmente lo dije antes evocando el agradecimiento y el perdón son dos caminos regios es decir a quien le agradecerías que ponte voluntariamente a agradecer pues le agradecería a mi amigo a mi terapeuta a mi hijo a mi padre a mi novio a mi a tal persona a mi profe a mi alumna a mi cuanto más cuanto más de verdad sea mejor claro y cuanto más profundo mejor y si te viene el llanto en el agradecimiento déjatelo porque es una bendición del cielo el llanto ese no todos los llantos son iguales es el síntoma de lo amoroso cuando estamos amando lloramos lloramos de amor y también el perdón a quien no le has pedido perdón que putada le has hecho le hiciste a alguien que daño le has hecho a alguien le hiciste a alguien que no te estás molestando en disculparte porque tienes una buenísima razón o varias para justificarte y no sé qué rollo no, no deja que te duela el daño la molestia por acción o por omisión que le hiciste a sobre todo a los seres más queridos y ponle una silla delante un cojín ponle ahí a tu hijo a tu padre a tu madre a tu amigo a tu pareja a tu ex y pídeles perdón a tu paciente a tu terapeuta porque evocar intencionadamente el agradecimiento y el amor sobre todo nos ayudan a ablandar a abrir el corazón y se trata el amor tiene que ver con abrir el miedo tiene que ver con cerrar cómo lo podemos evocar en el tutorial parte 3 cómo podemos evocar lo amoroso mentalmente cerrando los ojos por ejemplo e imaginando a las personas que te han amado y dejándote sentir otra vez su amor en este momento depende de cómo estés con tu padre o tu madre pues tu padre o tu madre en la parte al menos que pueda rescatar como amorosa tus hermanas tus hermanos tus hijos tu pareja tu expareja tus amigos aquella persona que no conociste de nada como y también a los que a las que has amado tú o sea evocarlo escenas de amor otra cosa que ayuda mucho son las películas a mí me ayuda mucho ver películas porque así lloro maravillosamente y se trata de llorar es decir para un mental como yo soy a mí me ayuda a llorar a mí lo que me emociona más de todo es el amor cuando siento el amor y luego el dolor pero me pone o bien las canciones o la música las canciones en particular ponte esa canción que te pone tierna tierno que te pone que te mueve el corazón que te conmueve el alma bueno no tengo el nombre a mano pero me gustaría que hablaras un poco del miedo real necesario creo que lo hablé antes es decir se trata de tener un poco de miedo un poco cuando la situación lo requiere y esta afuera de casa no en casa lo requiere pero no en casa los miedos que podamos sentir en casa son miedos de aquí de tarro se trata de ocuparse no de preocuparse por ejemplo si tienes problemas con el despido con el trabajo no sé qué bueno ocúpate de hacer las gestiones pues para recibir la ayuda del gobierno si te toca no sé qué no sé cuánto si si tienes que hacer trabajo en teletrabajo pues ocúpate en fin ocúpate pero cuidado con preocuparte porque eso es muy inútil y creo que están las preguntas que me llegaron creo que no me olvidé de nadie voy a repasar ah sí me dice dice Kiara también ¿qué psicoterapia después? mi fantasía es como de esas películas donde se va a amarte y al volver nada es igual y han cambiado los códigos de comunicación ojalá Kiara ojalá pudiéramos hacer después una psicoterapia diferente porque la gente hubiera sido capaz de quedarse con algo útil para la vida es un poco como el viaje del héroe ya sé que esto es muy Walt Disney va a sonar así fatal para alguien sobre todo la gente que se esté pasando peor pero nos lo podemos tomar de esa manera si queremos dar un sentido más profundo o simplemente más útil el viaje del héroe empieza con una llamada en este caso es la crisis y el héroe sale a al país de nunca jamás al otro lado cruza el río para luchar con el dragón el coronavirus para liberar a la princesa que es la propia alma y cuando consigue vencer al dragón no matarlo porque si mata al dragón el dragón es el centro bajo también es quien tiene la energía fundamental por eso Sant Jordi no mata al dragón le pone con la lanza a distancia el dragón también es el ego claro lógicamente es decir una batalla contra el propio ego esa que ha dado el año pasado semana pasada la paz de Dios de la yihad entendida como combate contra el otro interno y vuelve vuelve a pasar al río del otro lado a la vida cotidiana con una especie de talismán o con un recuerdo de aquello bueno digamos que si este es ese país estamos luchando contra el dragón el dragón externo el virus toda la situación social económica cuantos sanitaria pero también el dragón interno porque claro estar solo lo que decía el otro día estamos o solos o en compañía si estamos en compañía estamos en un síndrome funcional si estamos solos estamos en un síndrome autista en ambos casos es fácil que nos encontremos con nuestros fantasmas con nuestros miedos con nuestro ego se trata de lidiar con eso entonces yo cuando me preguntas ¿qué psicoterapia después? bueno quien no hubiera rescatado nada de esta experiencia ayudará a rescatar algo y aprender de cómo hizo para no ponerse en posición de rescatar de forma autónoma bueno esto diría entonces voy a las preguntas que me han pasado como decía Laura dice Patricia el ser humano tiene muy poca memoria a veces con grandes catástrofes humanas como guerras mundiales el mundo ha seguido patriarcalmente hablando y egóticamente hablando ah no es una pregunta de acuerdo Patricia Inés ¿crees que realmente aprenderemos y cambiarán comportamientos en cuanto al patriarcado respecto a por el planeta? pues lo que dije Inés ojalá 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 depende de cuánta creo yo de cuánta gente sea capaz de de ir más allá de lo literal de lo de no infectarse o no infectar ¿no? de que esto entienda que además de eso podría estar pasando otra cosa que nos podría abrir una nueva etapa ¿no? un poco vuelvo al texto de Claudio a ver ah me dice Mónica también el curso de milagros señala que el opuesto al amor es el miedo sí pues sí vamos estamos ahí me dicen que me está escuchando mi madre y mi hermana y mi cuñado qué bien hola mamá que te dije hola antes otra vez me hace mucha ilusión hermana cuñado hermano a ver desde Uruguay Natalia qué bien qué bien que puedas se puede escuchar desde tan lejos a ver ¿cuál es la diferencia entre esta crisis y las otras? ah buena pregunta no sé a cuáles otras te refieres pero esta es una que nos ha metido a todos en casa es como una especie de guerra incruenta porque se habla de situación de guerra pero nos ha metido a todos para adentro y nos ha metido a todos digamos más o menos en el ascetismo es decir todos estamos teniendo menos dinero unos más otros menos otros no se enteran pero significa que que más que menos estamos en una actitud de reducir gastos de reducir compras de reducir de reducir de reducir que es ese decrecimiento que es ese decrecimiento del que precisamente es la alternativa al crecimiento patriarcal así que si nos lo tomamos bien yo creo que la diferencia de esta crisis es que nos puede constatar la experiencia de que podemos vivir con menos dinero contactos compras y que podemos vivir ensuciando menos el mundo que hay algo también que está pasando es digamos si la enfermedad de nuestros días si la de Freud era la histeria y la de nuestros días fuera el narcisismo esto es un ataque frontal al narcisismo entendido como yo, yo, yo yo aquí vamos todos juntos depende de todos y todas que esto vaya mejor o peor y es algo tan simple como no salir de casa escuchemos esto ¿no? o sea que todo vaya mejor depende de que todos todas seamos capaces de renunciar a la calle de renunciar a lo exterior es decir que estemos con el interior yo recuerdo el primer libro que muy jovencito en Valencia con 15-16 años me impactó de un discípulo de Gurdjieff que se llamaba Sio la mirada interna yo creo que una diferencia de esta crisis es que nos pone en la mirada interna sigo saludos Juanjo dice a mí me preocupa cómo haremos la reincorporación o la libre circulación es posible que nos tiremos a la calle relacionados con fluición pero poca conciencia ¿cómo sugerirías tú prepararnos para abordar esta salida de una manera lo más funcional posible y que nos devuelva al punto de neurosis y que no nos devuelva perdón al punto de neurosis donde estábamos ya cuando esto empezó cuidado con lo que voy a decir no lo tomes literalmente hacerse un tatu o una cicatriz es decir que duela que duela la vuelta al movimiento automático que cuando volvamos a a desconectarnos de dentro digo ay algo duela algo sepa mal haya un recuerdo de que adentro no se estaba tan mal esto diría yo hay algo que me pone en la culpa que es que estoy bien a ver hay algo que me pone en la culpa que es que estoy bien tengo miedo de no encontrar trabajo tengo miedo de enfermar pero soportable la ansiedad me sube al sentirme bien y muy bien en la hora puede que esté en fantasía pues chica es una fantasía compartida porque yo también me siento bien particularmente bien y mucha gente que yo escucho en la intimidad sea profesional o personalmente también a ver es que no tenemos por qué estar mal por qué estar mal excepto que estés enfermo te hayan despedido no provisionalmente sino definitivamente no tengas acceso a ninguna ayuda no sé hay instituciones en que es difícil estar bien pero si no mal que es difícil estar bien perdón pero si no pues entiendo que no a ver que no hay más preguntas voy al final de esto ah Anaya Guerreiro bueno está escrito esto lo puedo decir ¿cómo se llama la música meditativa que has compartido? se llama Te regalo de Carla Morrison espera que lo compruebo un momentito aquí Te regalo de Carla Morrison lo escribo bueno entiendo que no dice Graciela la mirada interna fue un libro de cabecera para mí dice Manu observo exacerbación de individualismo e indolente egoísmo huida abandono y retirada justificado en modo de introspección y estoy para mí muy soledad por otro lado ¿qué te parece? es difícil esta pregunta es muy difícil distinguir cuando el egoísmo es un egoísmo sano y necesario y cuando es el egotismo neurótico narcisista recuerdo lo que decía Claudio otra vez que nos dice amarás al prójimo como a ti mismo pero no se nos enseña a amarnos a nosotros mismos parece que eso estuviera mal y quien no se ama a sí mismo no es capaz verdaderamente de amar a nadie entonces es muy difícil distinguir el verdadero amor hacia uno mismo respeto cuidado aprender a decir no lo más amorosamente posible pero también lo más claramente posible no hacer cosas con facturas escondidas de lo que tú señalas como individualismo e indolente egoísmo Pablo dice menos es más claro esa es la idea yo recuerdo que se lo escuché a David Buadella en los 80 en un curso de bioenergética claro de eso se trata de que pero para poder que el menos es más no sea solo una idea yo creo que hay que hacer la experiencia de estar con menos de vivir con menos de moverse menos de hablar menos de hacer menos de comer menos de ver menos tele de leer menos de entender que en el puro estar en la pura contemplación hay algo valioso tan valioso como en el hacer y eso se sabe hoy en día se sabe que el cerebro necesita silencio necesita quietud y necesita estados de no enfoque de soltarse de estar en Bavia ¿eh? sabéis la historia de Bavia supongo donde los reyes de León se retiraban a descansar es decir a desocuparse de los asuntos de la corte de los asuntos mundanos así que estar en Bavia es estar haciendo otra cosa que ocupándose de los asuntos mundanos así que digamos que en este momento todas y todos estaríamos en Bavia más o menos con matices claro momentos sí momentos no pues bendita Bavia por cierto es una comarca de León preciosa a ver sí claro cuando hay un abandono del interés colectivo entonces es puro narcisismo Martín no tiene por qué ser reptiliano lo que cuentas es decir la congelación no es mala es decir disminuir el umbral de sensación es útil para momentos en los que sentir demasiado sería disfuncional por lo tanto como pasarse buenos ratos durmiendo dormitando haciendo la siesta por la del borrego después de comer la de la tarde descansando porque claro esa sería otra y si lo que nos está diciendo el universo además de para es descansa es decir estás más cansado más cansada de lo que te crees descansa y observa como vivir descansadamente es posible haz la experiencia de vivir descansadamente en un laboratorio tu casa experimentalo en un lugar más fácil tu casa y luego ya lo llevarás a la calle es un poco como en la terapia eso de los tres niveles cuando en la sala de terapia del grupo hacemos experimentos probamos cosas como para luego llevarlas a la calle es un laboratorio se llama así bueno alguna pregunta más antes de ir pensando en el final ¿qué es lo que nos está diciendo? Gracias. Gracias. ¿El amor a una persona, a la pareja, al hijo, a la madre? A ver, atiendo. Hay más preguntas, sí. A mí me cuesta mucho, dice Antonio, creer, atribuirle cierta conciencia al planeta, como algo separado de nosotros y que efectuase el movimiento procurando nuestro bien. ¿El coronavirus no es la Matrix también? A ver, espera. No sé si me recuerda, Antonio, la historia interminable de Michael Lende. No sé si lo habéis visto, el libro, la película. Hay un lobo que va devorando fantasía. Y es el enviado de la nada. Y es un monstruo, un monstruo que va destrozando. Yo creo que la vida, la diosa, Dios, como se llamara, también, o sea, la vida necesita destruir para crear. La vida necesita, porque necesita limpiar. Y yo creo que esta cosa que está pasando con el coronavirus, a mí me parece que otro elemento importante es la limpieza. Claramente, esto es lo que diría. Y digámonos adiós, a ver qué tal suena. ¡Vamos! 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 ganaremos y al amanecer ganaré ganaremos ánimo esperanza resistencia y belleza con el río misterio es chiuso en me si le dover y le sonza en me ganaré 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 A ver si así se oye mejor, que me dicen que no se oye. No, es esta. Me equivoqué. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí por hoy. Si no hay nada más voy a repasar. A ver. ¿Cómo equilibrar? Una última. La preocupación por el dinero y el autocuidado en esta crisis. Ocupándose de hacer todo lo posible, todo lo que esté en tu mano para tener el máximo dinero posible y entregándote a la vida en lo que no depende de ti. Así que trabajándote en eso, creo. Me pregunta Víctor, ¿este cambio tiene que pasar por el dolor, dificultades económicas? Los cambios suelen pasar por una noche oscura, por un soltar, por un perder, algo tiene que cambiar. Y no cambia en lo glorioso normalmente, pero es muy relativo. no nos durmamos en el sentido de la conciencia, que nadie duerma. no nos durmamos. Vamos. AWAII Pero mi misterio está encerrado en mí, mi nombre nadie sabrá, sólo cuando la luz brille. No, no, sobre tu boca lo diré, sobre tu boca lo diré temblando, cuando la luz brille. Y mi beso romperá el silencio, y al alba brillaré. El silencio romperá el silencio, y al alba brillaré. Estoy al servicio, estoy disponible, y buenas tardes.